Buenas, estamos acá esperando a Ille. A ver si aparece el primer vivo que hago, así que sepan disculpar. Ahí está. Transmitiendo desde Ushuaia. Ok. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo está el sur? Bien, bien. Hoy soleado, por suerte, yéndose la nieve. Sí, qué lindo. La primera pregunta es, ¿dónde están Juan y Feliz? Están en la otra habitación, del otro lado. Con Eugha haciendo una doble Nelson. Haciendo una doble toma. Increíble. Es hermoso. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo podemos ahí meternos. ¿El tiempo? Viste, te digo que es el mismo, pero uno lo, no sé, se cuantifica de otra manera, ¿entendés? Claro. Como uno se lo toma al mismo tiempo, ¿viste? De una. Tratando de disfrutar, con la pandemia tratando de disfrutar, todo guardado. ¿Son mellizos o gemelos? Mellizos. ¿Son mellizos? Mellizos. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Son black and white, ¿viste? Son bien distintos. Sí, sí. Esto es increíble. Es increíble, distinto que son. Sí, tal. Increíble. Estamos muy alucinados. Bueno, muy contento. Bueno, vamos a arrancar. Primero, agradecer a la ADF. Este es un ciclo de charlas que ya se viene realizando desde que empezó la pandemia. Hay cosas muy interesantes. Ahí pueden chusmear en el Instagram PD de ADF. Está muy bien. Está muy bueno. Y bueno, después contar un poco. Ahí, Guille, te me frizaste. No sé si soy yo. A ver. Yo tengo conexión acá y si no sale conexión. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí volviste. Internet en estos momentos es... Bueno, acá en Ushuaia es malísima. Así que esperemos que nos acompañe. Hablar despacio, tranca. Eso va a venir. Bueno, primero me gustaría como contar un poco cómo arrancamos a la Budar Juntos en el año 2003. Si no me equivocas, un montón. Yo me acuerdo que Paulita Ulco me llevó de VideoAssist a un videoclip de Gianfranco Cuatrini, donde vos hacías el foco y la foto la hacía Iván Giacinchuk, que creo que anda por ahí. Y cómo, bueno, nada, cómo arrancamos de ahí y después laburamos un montón. Con ese equipo, con Iván hicimos un montón de cosas. Creo que ahí también fue una figura importante. Y cómo hicimos equipo, ¿no? Durante un montón de años. Sí, filmico. ¿Qué recordás de esos años? Y eran épocas que el filmico requería otro rigor, como otra instrucción, ¿viste? Entonces, uno tardaba en formar un grupo, en un equipo, tratar de lograr algo que uno confíe, que vaya a enfrentar situaciones, ¿entendés? Nada, de cierta presión. Porque, digo, el material exigía cierto rigor a la hora de trabajarlo, de tener precauciones, de brindar precisión. Uno disfrutaba igual el trabajo. Pero sobre todo el cine publicitario, que hoy creo que ya no existe, justamente porque lo definía ese formato, requería como eso, una mezcla de técnicas. Entonces, traía un poco el lenguaje del cine a la publicidad, pero quizás no con tanto tiempo como trabaja el cine, en lo que es la puesta en escena. Entonces, era difícil tener un equipo que a uno también le permitiese sortear distintas situaciones, ¿no? Digo, distintos sets, básicamente. Porque la publicidad te proponía distintos formatos todo el tiempo, más allá que era todo en filmico, ¿no? Hablo de un segmento de moda, o puede ser un segmento también de beauty, o lo que eran deportes, o no sé, bueno. Entonces, hacer equipo para nosotros era importante, digo, a muchos de los técnicos de esa época, ¿no? Por la confianza, porque también se delegaba un poco más, ¿no? Para crecer a la hora del vínculo con el trabajo, con el equipo, con el oficio. Así que, bueno, creo que fue una experiencia que nos permitió crecer a ambos y acceder a mucha de esa tecnología que nos permitió también, digo, consolidar experiencia y conocimiento, ¿no? Sí, sí, yo lo recuerdo como una época muy valiosa. La del videoassist, sobre todo también, que en ese momento era el VHS, a ver que a mí me permitió aprender un montón. Claro, ver monitores, charlas, ¿no? Sí, sí, sí. Fundamental, aunque a veces se veía, cuando te mandaban con Larry 3, se veía un poco complicado, te puteaban un poco, pero... Era un vestigio la imagen. Pero... Sí. Sí, de uno. Le robaba un porcentaje a un prisma, sí. Claro. No, era, viste, era referencia real. Pero bueno, yo creo que... Sí, referencia real, referencia real. Y bueno, después pasé a ser segundo de cámara tuyo, y ahí quizá estuvimos más pegados, ¿no? Claro. Como más palmo a palmo. Y nada, transitamos un montón de sets. Sí, dificultades, dificultades, sobre todo. Total. Es parte de ese trabajo. Che, yo creo que todo eso a mí me fortaleció esos 10 años de asistencia, después de la experiencia de acá de Ushuaia. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Si querés, Guille, contame un poquito vos cómo arrancaste, mínimamente, para presentarte. Sí, yo... Y después le entramos ya al mundo Ushuaia y a la peli. Yo tuve la gracia de tener como profesor en iluminación y cámara, en la Universidad de Morón, a Claudio Álvarez. Y Claudio Álvarez también tenía una cátedra en la UBA, y eso me permitió conocerlo a él y trabajar junto a él, y de ahí participar en una historia breve. Trabajé ni en el ojo izquierdo ni en el ojo derecho. Trabajé en la película Martín Romanela, y después en el folle de Gustavo Macri. Y ahí fue donde conocí, aparte de todo ese equipo, que después justamente entré en una amistad con Iván Guitasinchuk, y empecé a trabajar con él en la parte de cámara. Y yo en ese momento fui a trabajar de eléctrico, como apoyo a unas escenas de noche en Ensenada. Y ahí empezó, fue como, bueno, el hecho de hacer un set, el hecho de poder participar de la realización del cine, ¿no? Y bueno, ahí empecé a contactar con distintas, digo, colegas, y intenté, sobre todo en ese momento, yo vivía en provincia, y era un desafío también ir y venir todo el tiempo a trabajar en la publicidad, en la capital, así que me concentré en eso durante los años. Eso creo que también nos hizo tener energía, ¿no? Yo de moreno, vos de casero, había algo como ahí de... Sí, 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 sí. Era una exigencia, había ahí, animarse. El mariano de la UCI también de caserar, ¿no? Total, cruzar, cruzar, cruzar general paz. Pero este, a full. Bueno, ahí arrancaste. Ahí arranqué con la publicidad plena, me crucé con grandes colegas que fui aprendiendo de ellos, sigo aprendiendo, con algunos sigo trabajando, la verdad, a veces en el horror de Cameraman, porque te digo que es también parte de la fotografía cinematográfica, así que, bueno, y después me seguí formando. Me ha puesto bastante la ficción. A ver, te pierdo un poco, Guille. A ver. No sé si soy yo, vos me ves bien a mí. Yo te veo bien a vos. Vos a mí me... ¿Sí? Ok, ahí va pues. Ahí va. Te digo, le entré muy duro a muchos formatos. Después cuando entré a la digitalización, también pude seguir mezclando formatos y distintos lugares de trabajo, no solamente en uno. Y hace unos años ya estoy apostando a la ficción, que es lo que más me gusta. Así que, bueno, eso. En la parte sobre todo de dirección de fotografía, o en la parte de Cameraman también, que es un rol que me encanta hacer, y creo que vale la pena y gozaba guardarlo también. Hoy en día creo que está un poco más puesto en valor con la idea de la serie y un poco los formatos, ¿no? Pero bueno. Decidiste dejar un poco la publicidad y pasar a... Decidiste dejar un poco la publi y arranca. Sí, pasa a que uno también la provoca o no a la publicidad también, ¿viste? Digo, como es una decisión también en ese aspecto. Y uno la provoca, intenta estar en la publicidad, trabajar en la publicidad, condicionar con la publicidad. Es un formato. Yo lo disfruté mucho cuando fue cine publicitario, honestamente, porque después con la digitalización la publicidad cambió, mutó a otro tipo, porque también mutó los lugares del espacio de publicidad, porque mutó el consumo, las formas de vender. Empezó otro sistema, la publicidad. Yo agarré como esa época, digo, de oro, donde realmente se hacían unos circos increíbles con servicios. Bueno, fui parte de una generación que pasó por eso. Muchos colegas han pasado por ese fogueo que fue muy importante para nosotros. Porque después, cuando vino la digitalización, había ya unas generaciones muy formadas en el fílmico. Así que, bueno, abracé la parte de lo digital y, en ese sentido, empecé a apostar a la ficción. Me gustan más los tiempos, el trabajo. Digo, también uno como puede sostener un equipo y hacer un grupo a lo largo de un tiempo, que para mí eso pasa cuando uno entra en un proyecto largo, por decir. El equipo se va construyendo a sí mismo, y al momento tenés un grupo que hace una película que va a ser una experiencia muy linda también, ¿no? Buenamente, tenés esa chance. Bueno, y ahí, yo justo en esa época, también, me vine a vivir acá. Yo estoy en Ushuaia hace ocho años. Y, bueno, como llegué, me di cuenta, obviamente, que tenía que reperfilar, vamos a ver una palabra, de moda económica en estos tiempos, un poco mi carrera, ¿no? Yo venía, bueno, de laburar con Guille, con Seba Arseno, con Lala, con un montón de foquistas, con Karim, de segundo de cama, estaba empezando a hacer foco también, ya primeros focos, y de repente, bueno, o sea, esta posibilidad de Ushuaia, que siempre me gustó como intentar hacer algo afuera de Buenos Aires, que hasta ese momento, por este sistema quizás, más del fílmico, era como medio imposible. Claro, es actualizado. En esa época estaban cambiando las tecnologías, había toda una gama de concursos también, que yo venía como dándole a los concursos con Pablito Rey, con Nico Purdía, con amigos realizadores y productores. Así que, bueno, me lancé y me vine para acá. Y, bueno, acá tuve que eso, que reperfilar un poco el espectro laboral, porque si me quedaba haciendo solo cámara y foto, no me quedaba a ningún lado. Había que gestionar. Y ahí había que gestionar, había que producir, había que moverse, y, bueno, uno de los tantos proyectos que se armó fue este de esta ficción, que nació como un cuento corto primero, después mutó a un mediometraje, para un concurso inca también, que no ganamos, quedamos segundos. Y después, con la insistencia de Nico Purdía y Andy Riva, codirector de Las Intemperies, y Nico, asistente de dirección, y codionista, me empezaron a decir, che, dale, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, y empezamos a escribir la peli. Pero bueno, en el medio, nosotros tuvimos también otra experiencia, creo que estuvo muy buena, que fue Presidio, que fue una serie para que el encuentro. en el año 2017, yo desde el 2015 trabajo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y la universidad empieza a coproducir con Canal de Encuentro esta serie de cuatro capítulos sobre el presidio, y bueno, ahí sale este formato, que es una especie de documental con pedacitos de ficción, que era todo un desafío, acá en Ushuaia no había experiencias, obviamente muchas experiencias de ficción, quizás más amateurs, o obviamente de producciones que vienen de afuera, varias, pero ficción con ese requerimiento técnico que te pide Canal de Encuentro, y esa vuelta, era todo un desafío, también para mí como director, que yo vengo de otro palo, yo vengo del documental, sobre todo, de la foto, hice muchas fotos del documental que me encanta, pero la ficción es otro lenguaje, y ahí fue donde dije, bueno, lo voy a traer a Guille, que nos aporte su mirada, y bueno, ahí entraste vos y te encontraste con todo un panorama a descubrir también, y que te vino bien para la foto de las intemperias. Sí, sí, totalmente, además hay un desafío de la ficción que teníamos que hacer, o dos, uno que era época, y eso era interesante también, y sobre todo era la imagen que construía una voz en off de Ragnar Dolfer, ¿no? Fue la voz en off que tuvimos, me acuerdo, entonces había que darle cierto dinamismo a esa voz, a ese relato descriptivo, entonces, sabíamos que, si bien nos íbamos a establecer en la naturaleza para hacer una época donde teníamos presos emulando castigos, haciendo trabajos forzados, queríamos buscar con Guido intentar movernos dentro de esos terrenos y hacer un movimiento dinámico para narrar una secuencia dentro de la naturaleza, y eso fue una prueba de utilizar un Ronin, que es un sistema de una cabeza estabilizada, donde logramos poner una Sony, que fue la Sony FS7 II, que es propiedad de Ido, que fue después el cuerpo que se utilizó para la película, pero en vez de usar todo el potencial del sensor, usamos unos lentes de 16 milímetros, de Golex, lentes que no se podían controlar a nivel remoto, pero por eso utilizamos lo que sería la función hiperfocal del lente, que tenga la mayor cantidad de foco posible, y de esa manera pudimos manejar la cámara libremente por el pasillo del presidio, por los escenarios naturales, y eso, bueno, fue un muy lindo desafío porque se pudo, los equipos respondieron, también los chicos y el grupo humano después fue parte de esa película, el operador del Ronin después fue un asistente de cámara y también el operador del Ronin dentro del largo, o sea, se hizo como una base de formación de equipo también, de lo que fue los técnicos de la película, después, nada, fue una muy linda experiencia. Hubo hasta que, hasta que a veces explicar que era una mafer, que era un alocón, hubo que era un caro medio de cero. Vengo de ese lado, digo, también, la formación pasa por ahí también, por explicar, digo, cómo uno desarrolla un setup todo, desde por qué utiliza un espejo o no utiliza una luz, digo, desde la decisión justamente de utilizar un lente añejo como para poder dar una impronta a una imagen electrónica, allá, de por sí. Así que había ahí como todas unas intenciones que explicamos de por qué hacíamos eso. Así que, bueno, fue una muy buena experiencia y también estudiamos un poco la climatología, las luces. En la actitud 54, la Patagonia es algo muy singular, es una piedra única es una piedra única a nivel globo. Entonces, realmente, en las estaciones pasan distintas cosas con las luces y en ese momento nos tomamos un tiempo de ir a locaciones y fotografiar y también a la vez hacer ese estudio de luz. En la relación también a los interiores de los bosques, uno se da cuenta de que los bosques no son muy cerrados porque la lenga y el tipo de vegetación que hay no es tupida, entonces realmente hay luz dentro de los bosques. Uno sabe que si en otro tipo de espesura sabe que va a enfrentar una luz más tenue. Así que hicimos como ese estudio de los terrenos y eso también fue a mí como después para aplicar lo que fue la traducción visual del guión de la película fue muy importante. Es un tiempo muy preciado, es eso, es ir y observar y hacer una medición y contemplar un lujo. Pero bueno, eso se vinculó con este proyecto de presidio. Sí, fue importante y estuvo muy bueno. Además también justamente coincidió que después la peli también la filmamos en primavera y ya teníamos atardeceres a las nueve de la noche prácticamente, nueve y media y esa luz que se dispara en la tarde que se hace medio eterna a una mansa la hora mansa. Como decía Quiroga, es la hora mansa pero es larga, es muy sostenida en ese momento cosa que en otras latitudes dura mucho menos. Total, y después la posición del sol nunca lo tiene de arriba. Totalmente. es algo que... Claro, si uno realmente va a provocar ese sol, si quiere ese sol, no digo yo, si lo va a buscar, que también es difícil en esa latitud porque los días cuando estuvimos allá nos pasó un día abierto de cielo azul que fue una cosa totalmente inaudita que parecía un día de sol acá, como un verano. Pero después nosotros en la película creo que sabíamos que no teníamos que perseguir esa continuidad del sol. Lo buscamos y tuvimos la magia documental de que apareció en los momentos que lo necesitamos, pero no tomamos esa decisión porque el sol es una variable constante. Entra, sale, te contrapone un poco la idea de llevar a una unidad de luz. Es difícil porque también la primavera es muy ventosa y hay nubes bajas constantemente. Los tres meses, totalmente. Entonces eso te genera una luz que entra, sale, que entra, que sale. A mí, hay algo que acá los chicos de mis amigos que también son montañeros y les gusta la montaña y les gusta salir a navegar todo, me enseñaron a leer bien las aplicaciones de matología y eso yo lo tiro en el laburo, lo uso mucho porque te puede llegar a cambiar un rodaje y conocer bien qué es lo que pasa. Te conecta eso también. Hace poco hice la segunda cámara para un servicio de una película brasileña y el DF brasilero, Andrés Faccioli, me llevó solamente para hablar del clima, básicamente, para preguntarle cosas del lugar. Después me preguntó algunas cositas de los lentes, de cosas que puede llegar a ver acá, pero el chabón quería como entender la climatología del lugar. Sí, 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 creo que nosotros realmente percibimos en la peli en ese sentido. No hay forma de, uno tiene que amigarse con eso, tiene que integrarlo, quizás no saber, pero sí entender de dónde pararse, ¿viste? Entonces ahí, lo que hablamos siempre, es como, uno tiene, ahora vamos a hablar de esas unidades o toda esa manera de la búsqueda de esa ficción, ¿no? Justamente porque es un escenario medio documental, por si o no de manera, porque es natural y uno lo interviene lo menos posible con la ficción, pero no tiene control de eso. No, no, y sobre todo también en un plan de rodaje de una película de bajo presupuesto, con 25 jornadas o 20 jornadas que después no hay una más porque el equipo se tiene que ir el sábado siguiente y porque no hay un mango. Entonces, no, con Sonde le pegamos creo que modificamos un par de jornadas y salimos adelante, aprovechando la lluvia por los pocos interiores que teníamos también. Ahí, bueno, el laburo de Nico, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a hablar del laburo de Nico que también con vos también fundamentalmente. Una estrategia. Pero antes que eso, yo quiero como volver un poquito y que me cuentes tu laburo con el guión, ¿no? O sea que además estuviste en el proceso de eso, por ser amigo de Andy, claro, fuiste viendo las diferentes versiones y estaría bueno que nos cuentes cómo laburás vos el guión desde la foto. Sí, bien decís vos que en esas reversiones que hubo no fueron tantas tampoco, uno va hilando muy fino ya entendiendo un poco la historia, ¿no? Porque lo vas leyendo más de una vez el guión. Y una vez que a mí me pasa que incorporo la historia, digo yo, que empiezo a entender el todo de esa historia, empiezo a hacer la traducción visual. Empiezo por lo general por diferenciar los escenarios, los lugares, como a un bruto entre lo que es interior o exterior. Después separo también lo que se pretende de lo que es día a lo que es también noche o atardecer cuando especifica el guión. Anoto cuando el que escribe también describe la luz, ¿no? Describe un efecto que me parece también es una búsqueda eso cuando alguien lo describe como fotógrafo hay que tratar de lograrlo. Y después empiezo a trabajar por unidades también. Para mí un guión a veces a mí me sirven las unidades porque me van a ir marcando la relación con el personaje. En nuestra película el desafío era que nosotros íbamos a entrar a una naturaleza justamente a llevar esta ficción. Y el principal elemento de ficción era nuestro personaje, nuestro protagonista. Entonces sabía que uno podía trabajar el primer plano como lo más importante de la película porque nosotros tenemos como una necesidad de comprender la expresión del otro. Entonces tendemos en ese primer plano a recibir la emoción de eso que uno transmite. Entonces, bueno, esa idea de trabajar la unidad, por ejemplo, como es la unidad del efecto, que es cómo relaciono el efecto sobre ese primer plano. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una unidireccionalidad de luz y siempre entrábamos por el hombro oscuro de los personajes. Eso daba porque en la interpelación de los personajes había una densidad, había un contraste. Entonces, esa era una unidad de efecto, por ejemplo. Y lo que puede pasar después también con los mismos escenarios y la relación con el negro, con la penumbra. Que eso fue un trabajo también de efecto con la directora de arte, Graciela Pera, que decidíamos qué objetos y qué texturas poníamos en las penumbras para que puedan tener relevancia por sí mismos y no necesiten tener una luz para que aparezcan o sean visibles. Y eso también funcionó con Graciela en relación a la ventana, que para mí también es uno de los elementos que siempre me pregunto de cómo lo voy a encarar dentro de una película. La ventana, la relación de la cámara o de la historia con la ventana. En este caso era ver a través de... Entonces, eso también involucraba muchísimas decisiones si vamos a ver a través de si la locación no nos permitía o no, pero la idea era traer ese exterior adentro de los interiores, de poder ver. Estábamos en Ushuaia y la idea era eso, si no podía hacer un estudio tranquilamente. Entonces, bueno, esa fue otra unidad, por ejemplo, de efecto que laburamos con la gente de arte. Después, esto, en ese propósito de que el primer plano sea lo que más llegue a nivel narrativo y expresivo, el laburo empezó a ser bastante con Daniela de Gliese, la amotilladora, porque ella sabía que en un momento la escena tenía esta expresividad, tenía esta intención. Pensamos que después un primer plano en una pantalla es una cabeza de cuatro metros, ¿no? Tiene mucho impacto. Ojalá, ojalá que podamos llegar a la pantalla. Ojalá, ojalá, pero uno piensa en esa escala, ¿no? Cuando encara el cine a veces piensa en eso, en el pacto o en el contrato con la pantalla, que tiene mucho. Sí, además en ese momento la estábamos pensando para la pantalla y ahora igual la estamos produciendo para la pantalla, Seba Torres la está laburando para la pantalla. Así que ahora, aunque la estrenemos en cinear, vamos a seguir pensando totalmente. Por esto que te digo, por ejemplo, nosotros con el actor, con Alfonso Thor, trabajamos lo que es la mirada a tres cuartos. El cine tiene una capacidad de registrar silencios, ¿viste? Que yo digo que, por ejemplo, la televisión no, un actor no se para en una marca de televisión y no dice nada, es difícil eso, pero en el cine no, todo lo contrario, hay una contemplación. Este personaje transita, traslada de un lado a otro y tiene mucho de eso. Entonces, ese primer plano, también le contábamos al actor nosotros, ¿entendés? Y también con Dani, y le dábamos, le regalábamos los tres cuartos, las miradas donde él pueda apoyarse dentro del plano y la composición, ¿no? Sabiendo que en un momento íbamos realmente francos sobre su rostro. Eso fue un trabajo también interesante. donde el maquillaje fue fundamental, ¿no? Por todo lo que... Sí, el aburro de Dani. ¿Viste? Porque justamente toda esa expresión, la evolución del personaje también, que la tiene. Y además, es una... Sí, la tiene por dos, ¿no? Por dos. Pero ya se van a dar cuenta. Y además también una peli que es él, ¿no? O sea, es él. Cuando terminamos de escribir, o estábamos terminando de escribir el guión, con Andy decíamos, ché, este chabón aparece en todas las... O sea, no lo dejamos en paz. Yo sentí lo mismo. No lo dejamos en paz. Por eso, esa unidad de propósito, de saber que él va a estar todo el tiempo para narrar, digo, fíjate cómo encadenó, por ejemplo, con la gente de maquillaje. Después nos pasa, por ejemplo, nosotros en el lado de fotografía, en saber que vamos a ir a trabajar un primer plano, ¿entendés? Y lograr que ese primer plano tenga relación con el horizonte, ¿no? Con el contexto. Ahí también influenció a la hora de trabajar esto. Lentes determinados, con determinado diafragma, con determinada profundidad, enfoque, para que este personaje esté más conectado o no, o la sensación que le transmite al personaje al espectador sea esa, ¿entendés? Y los pudimos diferenciar. La hiperfocalidad. A full. La hiperfocalidad es una propiedad de un lente que es que logra tener la mayor profundidad de campo. Por ende, la mayor nitidez posible. Entonces, a veces uno, por más que esté trabajando un personaje en primer término, si logra esa hiperfocalidad sobre el lente, el fondo va a seguir estando desfocado. Porque hay un solo plano de foco, ¿se entiende? Pero está logrando la hiperfocalidad de la óptica, que es una cualidad de las ópticas. Por ejemplo, nosotros usamos una serie completa de ultra prime, desde Harry Carsey's ultra prime. Entonces, eso también fue una decisión, de poner un plano que esté bien presente, con volumen, en el que tenés todo enfoco. Que es lo que te voy a repetir, vos, para trabajar una cabeza toda enfocada, también con determinados lentes, tiene un requisito de resolución de diafragma o de distancia también. Bueno, ese trabajo también apoyó el primer plano. Después también, hablando de la unireccionalidad de luz, era no perder el otro ojo. Tratar de que la expresividad se mantenga en los dos ojos. Sumar brillos a los ojos. Bueno, eso fue un trabajo más análogo a esto de poner telas, de hacer que negativicemos también. Hicimos como la cámara es ultra sensible. Se trabaja mucho también por negativizar, tratar de hacer una copia negra sobre la luz reinante. Entonces, eso también fue un función. Eso creo que, la cuestión de negativizar creo que es fundamental, ¿no? Eso de sacar en vez de poner los autos también, ¿no? O sea, es como, a veces uno piensa que eso, que tiene que tener mucho para verlo. Claro. No, vos lo usabas un montón, ¿no? El negro. Sí, yo sé, porque estamos transitando como una ultra sensibilidad, sobre todo Sony, que ofrece cámaras con mucha latitud, entonces la decisión va por, por cómo modular esa luz, ¿viste? Y si tiene que ser, digo, natural o tiene que ser artificial también. Te lo preguntás, la cámara te permite elegir, entonces hay que tomar esas decisiones. Como anteriormente, en función de la sensibilidad, se tomaba un diafragma como unidad, ¿entendés? En una película, ya sea película de foquista y no movía el diafragma, ¿entendés? Salvo algunas escenas determinadas, porque lo que se buscaba era justamente una solidez en la fotografía y esas unidades, como venimos hablando, es el diafragma. Ahí da la pregunta si usábamos diafragmas cerrados. Sí, 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 trabajamos en los exteriores, trabajamos con diafragmas 11, 16, pero estábamos trabajando lentes como 50 u 85 a tamaños cerrados. Entonces, requeríamos tener profundidad para poder acercar también ese fondo. El teleobjetivo, a diferencia de los lentes, el lente puede diferenciar en el valor, perdón, puede respetar el valor, pero puede diferenciar en relación con el fondo. Entonces, intencionalmente a un personaje lo atacábamos con esa misma configuración de diafragma, pero con otras ópticas. Entonces, la relación con los fondos eran similes, ¿entendés? Porque los escenarios... Y ahí el ND... Bueno, fundamental la cámara. La cámara tiene... El ND variable ahí te ayuda, ¿no? Sí, por lo tanto laburamos a 2000 ASA toda la película y se variaba el ND para lograr justamente el diafragma deseado. Un lujo, cosa que antes uno pensaba de otra manera a la hora de generar la ecuación lumínica para exponer en el fílmico. Entonces, uno utiliza esas herramientas nuevas para elegir estas cosas. Con Carlos Orlandi, la foquista, me acuerdo que cuando hicimos las pruebas yo le decía eso, que íbamos a buscar esto. A veces un foquista, y lo digo por experiencia, es alguien que va a resolver todo el tiempo inconvenientes. Pero, ¿qué pasó? Cuando después entendió que la unidad esta, una de las unidades de propósito era el diafragma, trabajó de otro lado junto conmigo. Observaba la imagen aportando también de otro lado, porque el foco estaba seguro por decir una manera, ¿entendés? Entonces, bueno, eso fue de mucha utilidad porque la composición de la película creció muchísimo en función de los que tenían el monitor. Y esos eran ustedes dos, los directores, y Caro. Después el resto del equipo no miraba imagen. Entonces, creo que ella aportó también del otro lado, más allá de la resolución de foco, que es algo expresivo en el cine, fuertemente. Un laburo enorme, de Caro. Sí. Después también, me acuerdo que habíamos hablado de esto, de que el personaje se traslada mucho. Entonces había como un asunto ahí, ¿viste? Una unidad de asuntos. El tipo se mueve todo el tiempo buscando información. Entonces, nos preguntábamos cómo realmente resolver esos autos en un grip, en terrenos difíciles, cómo poder justamente hacer estos movimientos que ya habíamos ensayado un poco en el proyecto del 2017, pero un poco más serios, por decir una manera, porque queríamos meternos en lugares más difíciles aún. Así que eso también fue el movimiento y la traslación dentro de la película fue, viste, como un asunto, una unidad de asunto. Que nos llevó a preguntarnos, bueno, de qué manera, ¿entendés? Esto lo resolvemos. Y ahí aparecieron esa otra forma, la unidad de manera. Decidimos llevar un cable, llevar un cable de acero y llevar a Juan Fernández antes que llevar el aparato. La decisión de llevar a Juan Fernández fue porque justamente vos le decías, había que conectar mucho con el lugar, Juan tiene esa cosmovisión, entonces es como que vos haces un lugar donde no te podés quejar del lugar, es como un pacto interno, ¿entendés? O sea, yo voy a este lugar a buscar la intemperie. No pretendo estar ahí, ¿entendés? con cierto confort, ¿entendés? Pero me estimula otra cosa a llevar ahí, me motiva otra cosa. Juan era un tipo que yo sabía que era fundamental para que la película sea llevada también a esos lugares, ¿entendés? Humanamente y técnicamente. Humanamente, claro, primero eso, si querés, yo creo que, bueno, todos superaprimistas en algún punto, Andy, yo, graba vos a Aldana que también estaba siendo madre a la distancia y tenerlo a Juan ahí, ¿no? Que vos siempre lo mirabas y el chabón estaba contento, estaba descalzo, buena onda, descalzo, metiéndole, ¿viste? Eso, eso relaja mucho. Sí, una armonía, para mí sube mucha la armonía de intentar meter un setup o meter una una puesta en escena en esos lugares. Que para mí eso también fue un acierto tuyo y fue un acierto tuyo también porque cuando salió el nombre fue, che, bueno, pero ¿te parece? Bueno, no, o sea, sí, era él, tenía que ser él y después elevó al resto del equipo, ¿no? De eso. Y sobre todo al equipo de acá. Acá uno que labura con Fernández y le pasa eso. Claro. Te contagia a esos Fernández, es inevitable. Uno de los objetivos, un segundo objetivo del proyecto, más allá de que Las Indemperies sea la primer peli con apoyo del instituto para alguien que vive realmente en Tierra del Fuego, después de lo que haga así, es también fusionar equipo fueguino con equipo porteño y elenco fueguino con elenco de afuera. Totalmente. Y bueno, Juan ahí, Juan, Caro, Dani, la verdad que nos rompieron. Sí, sí. Y con esto, y también con ese lado de compañerismo, ¿entendés? Para poder contagiar a los demás, contarle a los demás, ¿entendés? Lo que necesitás vos, lo que necesitás vos, lo que le vas a pedir a él, ahí también hay como unas relaciones interpersonales en los sets, que hoy en día está súper amenazado eso. Porque uno... ¿Por qué? ¿Por qué está amenazado? Decís. No, porque creo que los vínculos que nosotros generamos en un set son de proximidad. O sea, un cámara y un foquillo, ahí pasan cosas, ¿entendés? Estos, muchos tipos de relaciones que pasan dentro de un set. Cómo vos te comunicás con uno que con otro, ¿entendés? Cómo le hacés entender al otro, ¿entendés? En su forma de ser lo que vos querés. Pasan muchas cosas, muchas cosas, ¿entendés? Yo me acuerdo que además iba más allá del set, ¿no? Una vez fue un domingo a la casa donde estaban parando y Juan estaba ayudando a Ivancito, su asistente, a cambiar los aportiguadores de no sé qué de la camioneta. Se había juntado un domingo a hacer mecánica. Sí, totalmente, totalmente. Porque se compartía ese conocimiento, ¿entendés? También, digo. Y el hecho de llevar esta resolución de GRIP también era para nosotros una apuesta porque no teníamos muchos días para poder hacer esto. Entonces estaba muy preciso y había mucha expectativa, bueno, y lo logramos. Y eso también hizo que el equipo crezca porque no lo hicimos al final, lo hicimos a la mitad de la película. Así que esas destrezas que uno a veces hace, nada, sumó mucho. Pero Juan fue un personaje fundamental, digo, para que... Yo, de hecho, en una estructura, en una película la que yo no sentía que tenía que haber un gaffer. ¿Se entiende? Porque había una ausencia total de luz eléctrica. Solamente usé un farol que es un kinoflocelec que lo utilicé para emular una flama de un fuego porque una vez que uno mostraba el fuego en un plano general, después en el plano corto había que emularlo porque no había continuidad lumínica y nosotros teníamos que dar lugar a la interpretación. Acá no se perseguía una cuestión de esto de un preciosismo fotográfico y creo que a veces por no estar atento a no estar persiguiendo eso, uno está atento igual, estuvimos en el momento justo y nos regaló ese momento la naturaleza. Que un ejemplo pasó en una cueva donde nosotros estábamos toda una semana en una cueva literal que fue la semana más dura en Puerto Almanza que es una latitud más abajo aún de Ushuaia donde la condición para que el sol entre tenía una cascada de por medio de todo un bosque y yo venía viendo lunes, martes, miércoles sabía que la escena era el jueves y veía que el momento en que la luz entraba y se proyectaba y se chorreaba sobre adentro de la cueva y sobre nuestra realización eran 25 minutos ¿sí? Y dependía de que el sol esté realmente directo. Entonces me parece que eso o sea fuimos haciendo lo que era lo mejor posible dentro del momento del clima me parece, ¿viste? Entonces yo necesitaba que haya gente conectada con eso conectada con lo que estaba pasando afuera también, ¿entendés? porque solamente tres estaban mirando un monitor y a mí me llegaba mucho comentario de lo que estaba pasando afuera ¿entendés? Con la luz en qué momento nos parecía mejor hacer ciertas cosas digo, desde esto desde el grip desde los asistentes de cámara desde los amigos del vestuario desde arte desde el utilero el que fue va, utilero cumplía un rol como utilero pero Lobo tenía una conexión para mí por ser una persona tan conectada con el lugar muy grande ser un referente a la hora de entender ciertas cosas imagínate imagínate que Guille imagínate que a Lobo Esteban Lobo fue nuestro utilero un gran amigo de acá de Usuaria y ahora nosotros pusimos unos cóndores en 3D a lo lejos ¿no? y los llamamos para ver si le parecía que estaban bien a él si le daba cóndores porque Andy me decía el otro día que una vez estaba en el set y dice ¡uh! no esos cóndores y luego dice no, son caranchos no son cóndores olvidate olvidate bueno por ejemplo un detalle me acuerdo a veces hay troncos cortados a motosierra ¿no? y eso nosotros lo queríamos esquivar y ellos son detalles muy sutiles pero nosotros vamos a un lugar agresti donde no hay nadie donde queremos dar cierta parte virgen ¿entendés? asilvestrado no ahí había rastro de rastro de alguien lo mismo pasó con las huellas tanto caminar por lugares nosotros tuvimos que tener en cuenta que las huellas no las podíamos tapar entonces era un tema no esquivar sino ser consciente de que para llegar ahí íbamos a dejar un camino atrás ¿entendés? total y también no dejar la seguridad la seguridad en eso nos apoyamos mucho justamente en la gente local para entender cuál es la forma más segura de trabajar en la naturaleza porque uno no es una persona que está en vínculo constante con eso entonces creo que los chicos locales como decía vos que tienen mucha más experiencia con la montaña que entiendan realmente lo que está pasando por ese vínculo que tienen ahí a nosotros nos daba mucha seguridad mucha seguridad creo que días de tormenta que pudimos trabajar igual bajo condiciones peludas trabajamos igual porque bueno sabía que estábamos bien abrigados que trabajábamos en los momentos que nos servía los equipos estuvieron preparados para aguantar eso los grips fueron muy duros fueron la parte más dura y ahí quedó medio quedó medio por la mitad cómo resolviste o sea cómo resolvimos el tema del traveling con Juan era el cable con el running de Pedro dos extremos donde tensábamos un cable ese cable se tensaba con los crickets y después se colgaba una percha que tenía las roldanas y sobre esa percha se colgaba el running entonces el running lo operaba yo remoto con el control y Juan y los chicos y Pedro de Iván tiraban de esa polea para ir siguiendo el movimiento del personaje ellos lo seguían y yo los iba encuadrando ese movimiento lo pudimos repetir en varios lados e hicimos 25 metros de traslaciones hicimos idas sobre árboles hacia presentaciones establecimientos de locaciones los seguimos en traslaciones laterales donde van pasando realmente referencias de árboles de árboles caídos de un terreno que va creciendo no decíamos una lluvia así nos reíamos por eso porque tenía como una entrada una naturaleza que era eso entrabas realmente muy espectacular era el movimiento dentro de tanta información entonces fue algo muy sencillo en un cable y una percha donde se colgó el aparato pero antes hicimos las pruebas de poder usar también el running como una cabeza caliente los autos los resolvimos poniendo el running en el lugar del acompañante y uno podía reaccionar con la cámara desde escondido atrás como remoto en ese sentido entonces el running fue de mucha utilidad se armó la configuración de la cámara para que la pueda aguantar ese running 1 de hecho hubo ausencia de parasol casi toda la película no pusimos filtros por delante porque no podíamos sumar pesos nada como eso tratando de sacar el jugo a los materiales que ya estaban en la isla también porque llevar y eso es un inconveniente no es imposible pero para nuestra producción pasaba más por otro lado como utilizar lo que ya estaba ahí y llevamos solamente lentes me parece lentes y sistemas de foco y video inalámbrico después ¿y el farol? el único sí el Selec el Kinoflo el Kinoflo ese farol lo llevé y lo pedí exclusivamente porque las luminarias de calidad no es una cuestión de cantidad de luz de calidad que tienen el índice de reproducción de color lo más real posible hace que uno no tenga ningún tipo de variación en las pieles y volviendo a lo que decía antes una película con tanto primer plano ¿entendés? necesitas tener un farol que realmente te muestre y te respete el trabajo por ejemplo de la maquilladora entonces esas luces profesionales a uno le aseguran ser lo más testigo posible de lo que está bien así que ese fue el farol que le pegó en la cara al personaje en toda la película con todas las variables que tiene porque tiene todo el catálogo de color adentro te genera te puede emular fuego flama estrobo paparazzi ¿qué más? policía fue la luz del boliche de la fiesta de pindarradaje exacto hasta fue el farol de pindarradaje así que más versátil que esa luminaria no hay se saca de la carcasa termina siendo una plancha de led y alimentado a batería estaba con un adaptador a dos codrilos a una batería de auto que fue lo que llevamos hasta ese lugar y después utilizamos de contra la luz para poder hacer justamente un que no incidía sobre la piel del personaje era más para que copie y que recorte sobre la variación en el fondo sobre el interior de la cueva que fue como el mayor desafío es esto que decíamos cómo poder intervenir dentro de una cueva natural con una sí una parte de realización pero conviviendo con una cascada con la humedad que también era algo muy interesante utilizar los brillos dentro de la penula así que la parte de grip también fue una estresa fuerte porque el terreno es bastante difícil de poder gripear y bueno esto también de poder tener diversidad y no terminar en las resoluciones básicas como puede ser un frontal un lateral como tener eso tanta formación y tanta dentro del personaje de poder eso de tener grip ricos diversos esa es la palabra tener grip diversos y poder tener varios lentes también porque a veces uno queda en claro cierto no ahí va Guille escuchame a ver escuchame la lámpara excelente creo que a veces me confundo entre el CEDEV y el CEDEV me confundo esos dos pero creo que era el CEDEV creo que era el que tenía más más información de también tiene intermedios bueno es una luminaria de muchísimas prestancias muchísima muy liviana a diferencia quizá de no pedían que repitas la óptica también la óptica usamos una familia de car size ultra prime que son de diafragma 1.9 en su mayor abertura y 22 de cierre usamos creo que era 18 24 32 50 85 y 135 fueron esa manera completa después me parece que hay un laburo bueno hablamos ya un poco del laburo con Gra con con Dani el laburo con Nico también ¿no? con Nico Puriá nuestro asistente de dirección porque digo cuando cuando los recursos son limitados los tiempos son escasos las distancias son largas el el clima es igual tuvimos un noviembre espectacular pero digo se te puede ir al al Joraca hay un laburo fuerte con Nico también Nico de Tetris de cosas compartíamos habitación importante eso ya totalmente entonces de hecho de compartir hablábamos de estas cosas de cómo veíamos el día si el día se nos torcía cómo podíamos dar vuelta a lo que teníamos qué involucraba porque también a veces involucraba situaciones más tarde había como una un cotidiano todo el tiempo con eso ¿viste? tratando también de de no saturar a Andy que era o sea la función de dirección con vos ¿viste? de que a veces no no es bueno que sepas toda la cocina sino que te lleves ya pero como procesados así que era un plante de también decíamos bueno qué bien que nos podíamos enrocar ciertas cosas y eso nos permitió también ganar cansa ¿entendés? de saber que podíamos enrocar situaciones que no era lineal el rodaje más allá de ser apretado o con tiempos entonces a veces lo que ganábamos en una escena que sabíamos que podíamos resolverla se la dábamos a otra nunca hubo intenciones de terminar antes era utilizar el tiempo la mejor forma posible de hecho esperamos cosas y eso me parece que para mí en un set es mérito de uno también esperar hubo ahí un encuentro entre dos personajes que están en una punta de una piedra que esperamos ese momento me parece que habla de haber optimizado otros tiempos a la hora de por ejemplo de avanzadas de grip o avanzadas de próximos escenarios íbamos y nos comprometíamos con fondos porque había una unidad él sabía que perseguíamos en la luz de un lugar ¿entendés? él sabía estaba al tanto esto entonces casi todos razonábamos de una manera que nos convenía ¿no? y también esto él dice lo difícil era volver semanas después al mismo lugar a filmar con la misma luz de semanas atrás era eso y además también eso cuando vean la peli se van a dar cuenta que tiene dos estructuras tiene una estructura espejada dividida narrativa eso volver a las mismas locaciones con diferentes personajes tenemos esta intención de volver comunidades ¿viste? entonces en ese sentido uno no es que se pierda a veces tampoco es una continuidad exacta lo que estás hablando es que uno de esa manera se va decíamos se da esa chance de poder dudar también ¿entendés? que lo que hablamos es que la duda es algo muy creativo entonces ¿cómo no te vas a permitir dudar? pero si vas a dudar dudás con cierto conocimiento o experiencia digo yo ¿entendés? es una duda al vacío entonces nosotros realmente teníamos tuvimos tiempo de poder aplicar estas ideas en los lugares Almanza que fue también un terreno ¿entendés? que nos sacaba ascensos y no solo energía tiempo se resbaló creo que todos tocamos el piso en un momento era también parte de cómo nosotros hablamos con Nico de cuándo exigir o no también el equipo porque la película come en nosotros un largo así come del equipo ¿entendés? entonces habría que lograr llegar ahí de ánimo y hacer esa destreza porque fue realmente ya lo van a ver el lugar es totalmente natural y eso fue increíble encontrarlo primero y después registrarlo y con Nico lo que intentábamos siempre es hacer las modificaciones ¿entendés? que nos permitían no perdernos básicamente o por lo menos yo cuando le proponía le proponía justamente para poder esto enrocar que a veces es complicado como no teníamos compromisos quizá con el sol o con ciertas cosas en horarios resignamos la noche fue una decisión que no podíamos grabar tanto tiempo entonces al resignar la noche cerrada bueno hubo otras decisiones que pudimos tomar como trabajar esas últimas luces que duraban muchísimo muchísimo duraban y eso nos permite generar escenas por sí mismos un diálogo que fuimos a la orilla a la orilla del agua y esperamos ese momento me acuerdo todo el equipo con la cámara dentro del agua para que vengan y esperamos un momento muy lindo para hacer una interpretación me acuerdo muy documental eso entonces bueno eso fue mérito del plan de que el plan podía tener ¿entendés? esa estrategia de dejar escenas importantes de interpretación confesiones información muy importante para la película ¿no? que a veces uno no puede llegar en la vorágine de decir que te entra el sol o no honestamente te digo eso es una medida fotográfica o como te decía dejar una profundidad de campo de 4 centímetros quizá por mi piel de foquista la responsabilidad de un foquista de 4 centímetros cuando tengo dos personajes en tres cuartos ¿entendés? que tenga no bueno uno se predispone para otra cosa lo puede decidir ¿entendés? lo puede decir a veces te sale a veces no pero en este caso no está yo me acuerdo de una locación justamente en Almanza Guille que en una casa blanca y nada vos sabías tu pedido solamente era nada no tener el sol de frente básicamente y el plan se armó un poco con eso también ¿no? ahí también el rol sí el estudio del sol para mí es importante nosotros directores de fotografía es importante entender eso la latitud en la que estás cómo se mueve la luz sobre todo siendo uno un instante total uno llega te hacen la latitud no sé bajarse como 24 latitudes si uno lo presiente es hasta entonces bueno creo que descubrir las luces fue parte de la película algunas las agarramos estoy convencido que algunas las atrapamos hay un par de luces que son imposibles de reproducir en ese sentido fondos golpes de luces en estas que hubo unas cosas sumamente bellas la verdad de una porque esto fue primavera ¿no? primavera primavera sí, sí primavera esto fue sí desde noviembre la primera de noviembre la primera de noviembre hasta la primera de diciembre que ya hay mucha luz el día dura mucho DJ también me parece que que a la peli le sumó mucho tu experiencia con la cámara ¿no? vos venías también de justo de hacer varias pelis de cámara y yo me acuerdo que nada que vos también tu preocupación digo estabas también pendiente del del montaje ¿no? como que me decías che para dejame darte esto porque capaz que lo usás yo capaz que estaba medio reticente porque quería o no o pensá que bueno que no lo iba a necesitar y capaz que después lo necesitábamos ¿no? porque también esa cosa de opera primista de pensar una cosa y después llegar a la isla de edición y darte cuenta de que de que no que necesitas otra opción y por eso también parece que le vino muy bien en la peli de que vos hayas hecho dos o tres pelis o series fuertes de cámara ¿no? sí, sí creo que también uno lo va aprendiendo porque por ejemplo viene el montajista set a veces con la digitalización que eso es muy importante esas devoluciones entonces uno uno va creciendo también uno puede ser un operador de cámara pero creo que hay un camino por seguir que es cuando uno creo que pasa más de hacer un cameraman la diferencia es que quizás el operador le piden lo que tiene que hacer y es una cuestión más de un operador que toma las decisiones de qué herramientas qué movimiento lo que sea y otra cosa es el cameraman va es parte de lo mismo en crecimiento que es cuando vos realmente trabajás para la narración la narrativa a la película entonces vas entendiendo el lenguaje del cine lo adquirís cómo después ópticamente podés acentuar eso o cómo un movimiento podés transmitir eso o si saber que generaste acciones desde un lado y vos tenés unidades sabés que estás comprometido o ves que una escena pide algo porque puede pasar ¿entendés? cuando vos la pensaste que la resolvías con dos ejes es decir como dos lados de repente te das cuenta que necesitas algo más para manejar el tiempo de la primera interpretación es todo una parte de para mí estar atento a la interpretación que es lo que uno para mí es lo más a mí lo que más me emociona es eso porque lo veo por cámara ¿viste? eso no tiene postproducción eso no tiene no tiene líneas no tiene CAS ¿entendés? no es tú es interpretación es algo que si uno se dispone a eso cuando la ves se te cae la cara yo no veo algo distinto de lo que un espectador yo le voy a dar un objetivo justamente se llama un objetivo porque las lentes son así entonces el espectador tiene ese lujo como camerama entonces yo cuando trabajo con los directores o directores de fotografía incluso con los directores de arte también uno va comprometiendo la narrativa en lo que quiere digo no es que uh lo hicimos para allá no vale que darse vuelta todo para otro no va sabiendo de que uno va haciendo planos de mayor a menor y bueno y eso le va dando coherencia en saber que si yo el personaje se movió de tal manera a la hora de ir a ese movimiento de un lado o del otro va a favorecer un corte o no entonces es como nada adquirirlo es un lenguaje que bueno tenemos amigos montajistas que a veces surgen buenas acciones para entender digo para mí siempre es útil tener el material después si se deja afuera ¿no? yo trabajo en el registro digo ¿viste? no trabajo en ese fin entonces me encanta soy como derrochador de imagen ¿por qué no? a lo digital ¿entendés? no hay un metro que te frene ¿no? es apretado antes apretabas el botón y terminabas ahí Nico decía algo que preguntaba hasta qué hora de luz laburábamos bueno tuvimos atardeceres nueve y media noche la cámara tenía la cámara cuando creo que me me fui ahí voy ahí estás yo te escucho Guille te escucho ahí está atardeceres que los atardeceres y media 10 menos cuarto por un tema de que la cámara tenía todavía ultra sensibilidad ¿no? veía más que lo que veíamos nosotros lo que se veía a través de cámara una nueva era que estamos y volviendo al tema de las posibilidades de montaje desde la cámara a la hora también de trabajar con actores locales que quizás su primera experiencia o su segunda tercera experiencia su primera experiencia con la ficción con cámara porque quizás en Ushuaia está mucho más fuerte obviamente el teatro para los actores que la posibilidad de actuar para la cámara bueno a la hora de montar ya te digo que nos vino bien tener variedad porque quizás porque los registros de ellos iban variando y eso nos fue fundamental porque si nos quedábamos con una sola opción y la fragmentación tiene ese riesgo ¿viste? vos vas a farcar la interpretación y estás como tratar de salvaguardar eso la elección clásica en algunos momentos del plano y el contraplano la resolución sí ahí nos salgo de que tiene un sinfín de variedades por más que sea una resolución clásica o de lenguaje como decirte básico fundacional de la resolución de cámara a una cámara estamos hablando eso es una película que se hizo toda una cámara por eso hay ciertos compromisos que vos asumís con una sola cámara con dos cámaras bueno si querés y al unísono o depende de la estrategia varía un poco pero lo que le damos también a los actores es que en la fragmentación dale recursos yo por lo general se los pido a los directores si puedo hablar con los actores mecánicos de las cosas ¿dónde está su mejor perfil? ¿dónde está favorecido? ¿dónde la mirada a veces no se pierde en un plano y se pierde la expresión? quizás miran de más y te quedan los dos ojos blancos no sé ciertas cosas de fotogenia son ¿viste? que a veces si te dan ese lugar bueno vos al actor le vas dando confianza vos pensás que en el sentido es una construcción también el que no tiene quizás la experiencia de pararse en una marca y hacer lo que le corresponde un guión que también bueno es otro viaje y en los actores ¿no? poder hacer esas interpretaciones en fisión uno trabaja cerca o en esa línea y aprende que también uno le puede dar en tenés material o también anticiparle decir lo que uno hace y saber para dónde va a ir entonces el actor siente menos la presencia quizás de la cámara y eso lo relaja o dónde poder perder la mirada que más uno te pregunta o en qué valor de plano estás que el chiste con Tort era que me hacía este gestito me hacía todo el tiempo porque cuando me preguntaba me hacía así y yo le decía entre mí y después me hacía y bueno era un chiste de que él sepa cuánto estábamos sobre su interpretación ¿no? ahí hubo posiciones no acciones exacto todavía hay algo ahí también ¿viste? porque en la interpretación con Alfonso bueno ¿cómo fue la relación? porque también ahí hay algo de no eso de todo el día todo el tiempo en todos los planos ¿no? para nosotros fue nada un pilar para el proyecto fue un pilar Alfonso fue un líder un líder predispuesto a todo predispuesto a todo me parece en un actor una cualidad y compañero creo que también en eso imagínate vamos junto a todas porque hay escenas donde tirás con él donde caes con él donde intentás ¿viste? tratar de estar en coordinación hay un vínculo entre la cámara y el actor sobre todo en una película que él está no sé el 90% de los planos está dentro ahí hay una parte también de de que acompañar esa emoción de él ¿viste? pero Alfonso lo dio todo lo dio todo el hecho de hacer interpretar lo que interpretó digo también la progresión del personaje durante el rodaje porque eso es importante también digo que sienta que que la progresión la está pudiendo hacer porque esto de que íbamos y veníamos nada le tiene que dar a él también la chance de poder hallar el personaje ese personaje que se mueve así que no creo que él fue fundamental para todos para todos y ahora ahora se nos viene la cambiando primero te quiero preguntar la hora vos tenés tenés hora ahí porque yo no esto tengo que finalizar antes de la hora para guardarlo esto son las 5 5 y 1 estamos para cerrar ahora 5 y 1 empezamos ahora sí vamos entonces cierro ahora y volvemos a enganchar dale y cerramos con tengo acá una cosa para hablar que querías redondear guille yo quiero pasar también a otro tema pero cuál no sé si aclaremos el formato dale dale aclará aclará eso el formato no sé si quedó en claro que es una película también hecha con Sony con un formato interno lo que más invertimos fue en la parte óptica en la traducción del aire la luz la óptica la óptica fue todo en la película en ese sentido las cuidábamos porque las llevamos a lugares donde una óptica sufre y fuimos muy muy conscientes de llevar esas ópticas ahí y la verdad podían rendir son ópticas muy robustas en mucha prestancia de ultra prime a lo largo de los años sigue estando sigue teniendo vigencia y en lo que es para mí un sensor como esa cámara que es un sensor que tiene un tamaño equiparado al del super 35 la óptica logra una muy buena configuración digo eso yo la verdad estoy muy conforme con lo que genera eso de vincular es un sensor actual contra un lente preparado para converger sobre una ventanilla y un negativo ¿entendés? o sea no son cosas contemporáneas ese aspecto ¿viste? para mí es una buena configuración así muchos experimentamos qué pasa con óptica quizás con estos nuevos sensores y creo que Sony te da esa diversidad pero tiene un condicionamiento que es la montura no todas las Sony para mí pueden tener una óptica de cine encima porque es óptica de cine adaptador para esa óptica de cine adaptador para la montura de Sony entonces ahí hay un requisito porque si no después tenés problemas inconvenientes con la hora de registrar con la óptica y es una adaptación que después no podés poner no sé un motor para controlar los focos no podés poner un motor para controlar un zoom te genera problemas del plano focal entendés como que en toda esta también como decís la promiscuidad de mezclar equipos todo el tiempo también hay configuraciones que se vuelven seguras para ir a la naturaleza a grabar bajo la agua-nieve la lluvia viento ¿no? todos trabajamos de mochila la verdad es que usamos un trípode muy liviano un trípode documental muy muy liviano que sufrió como loco pero bueno hicimos una reducción de equipo hicimos una reducción de equipo fuerte ahí ahí yo creo que bueno hay una frase que dice que creo que no sé si es de Sergio Wolf que la escuché que el cine argentino se construye sobre la falta ¿no? falta de plata falta de equipo falta de vos construís con la falta esta es una peli característica de eso hecha en el fin del mundo con todos los inconvenientes que puede ser que puede tener producir a 3000 kilómetros 3000 kilómetros de Buenos Aires con un clima complicado pero creo que también nuestra formación guerrillera que se quiere decir aprendida quizás también en esos primeros años ¿no? donde también hicimos publicidad pero también hicimos mucho videoclip y cosas así experimentamos también te da una diversión es experimentar ¿no? experimentar también con el equipo ¿qué personas llevas para que pueda también adaptarse a eso? puede ser Juan puede ser Ivancito Pedro digo y eso y es che bueno no voy a grabar en RAW no puedo tener una computadora bajando disco no puedo me está cayendo agua en la cabeza abajo de una cascada no bueno pongamos la guita en la óptica pongamos la guita en llevar una buena maquilladora digo ¿no? también porque hay algo ahí como de 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 dónde invertís ¿no? exacto de dónde invertís es como viste habría que también tener este vínculo que tuvimos nosotros con el presupuesto ¿entendés? un vínculo muy directo también y como si las áreas pudiesen acceder cada una al presupuesto eso sería genial para mí en nuestras estructuras en el cine argentino lo que pasa es que es un gran acto de confianza es como decir bueno che esta guita es para grip esta guita tengo para cámara y la idea es ser eficiente a esa guita y lo más eficaz después que también sumás mucho en el trabajo si te lo tomás de esa manera ¿entendés? y después te das tiempo para no sé para esperar más el momento como nos pasó a nosotros pero sabíamos que la estructura que teníamos que lograr la teníamos que llevar a todos lados nosotros ¿viste? tenía como algo de gitano que íbamos dando vueltas a todos lados seguimos con todo ¿entendés algo? y eso bueno nos permitió sí, sin camión ¿no? sin camión todo en camionetas todo en auto dos o tres chatas y una cangú monitoreamos con un monitor un TV Logic monitoreó Carlos Landy la foquista y después yo llevé un Odyssey que tengo y el Odyssey fue el instrumento donde monitoreaban los directores y también yo podía aplicarle un LUT de color para que la imagen obtenga un contraste básico y color porque yo estaba trabajando en la cámara en un espacio de color que la cámara tiene que no ves la calidad de la saturación o del contraste entonces yo trabajaba más como para poder obtener la mayor cantidad de información por momentos uno trabaja para el instrumento sobre todo en escenas muy grandes muy amplias pero después la verdad yo trabajo más intuitivamente para lo perceptual no tanto lo que grafica la cámara lo que muestra como un elemento de evaluación las cámaras tienen mucha latitud la verdad entonces creo que no hay que olvidarse que tienen mucha capacidad yo creo que hay que también sobreexponer un poquito esa cámara eso es una relación que tiene la cámara con esta ultrasensibilidad que en realidad para no generar esa pérdida de información en la baja conviene subir por eso en la cueva claro pero qué pasa tampoco hay que poner en riesgo el clima de una escena porque a veces pasa eso uno le tiene que dar un clima de interpretación a un actor ¿entendés? es como hacer una gran noche profunda pero metiendo mucha luz el actor no basta en esa condición solo la cámara lo va a ver así que bueno es buena experiencia la cámara también yo recomiendo esa cámara porque tiene mucha versatilidad y se la bancó sin ningún tipo de trule ni tiró ninguna falopeada ni nada la cámara trabajó en todas las condiciones no usamos tampoco un cover específico ¿no? así que creo que en ese sentido yo cuando la compré me quería comprar una cámara para hacerla ver y después Guille y el equipo se fue pero yo me quedé con la valija y con Andy seguimos haciendo algunos planos más de naturaleza y de autos pasando etcétera etcétera y nada además yo quería tener una buena cámara acá en Ushuaia obviamente que no me daba para una cámara de super mega gama pero también ahí le pedí consejo a Seba ¿no? Seba Toro que también tiene una y dije bueno listo lo vamos a hacer y por eso también con esto introduzco al nuevo y último episodio ah mira esperá antes hablemos un poco de la producción bueno cuento un poquito la producción yo soy productor porque gané el concurso de Raimundo Glaser en 2015 ahí estuvimos cuatro años 2015 2016 sufriendo que sí que no bueno algunas idas y vueltas con con el proyecto con el instituto en 2017 se suma Aldana Aprile con Girovant y y en el último año se suba Diego Amson con Caudillo Cine ¿no? Diego con Fer Salem de Caudillo ahí los chicos dicen del diseño de producción sí nosotros logramos un diseño de producción que justo con Gastón Gracilio fue parte también de poder manejar todos estos recursos a todos lados eso fue esa pretensión que teníamos me acuerdo que un día salimos con todo el equipamiento a encarar una escena y cuando estamos llegando a uno de los cruces había un camión de gas o de combustible que había explotado cual Tony Scott y bueno tuvimos que tuvimos que volver a una rotonda y esperar esperar realmente porque no no valía nada volver dejar bueno y por suerte después se liberó la ruta y salimos pero estábamos todo el tiempo capaces de poder movernos a distintos lugares con todo el equipamiento ese concepto de esa logística tan nómade fue parte de la producción pensá que una vez que nosotros o la pudimos congeniar en las mesas también fue parte de dirección de eso teníamos una idea que la base era la casa donde vivíamos varios y ahí se producía una parte más cuidada que era la caracterización el vestuario la continuidad de ese personaje que salía en un auto totalmente ya metido en personaje y no llegaba a nuestra locación eso es parte de un gran diseño no teníamos motorhome entonces ahí fue claro eso Gastón se quedaba con Daniela maquillando en la base y ya el actor llegaba nosotros teníamos una casa que fue pensada para eso la casa donde había equipos podíamos hacer un maquillaje vivíamos cinco integrantes del equipo eso fue una estrategia muy buena un acierto del diseño de producción para mí y después el scouting también ahí el ser de acá yo estuve buscando locaciones bueno al principio yo tenía unas locaciones imposibles obviamente porque me hubiera gustado que el pueblo en vez de ser en el valle de Andorra que es un valle a cinco minutos de Ushuaia se hablaba escondido que es a cuarenta minutos bueno todo eso de repente fue por tiempo y por no llegábamos entonces bueno es ir adaptándose pero no un buen scouting y entendiendo también las distancias y qué perdés y qué ganás con esa locación porque también yo como también insisto como ópera primista quería tiempo tiempo para filmar entonces quizás prefería que la locación la locación esté más cerca pero tener más tiempo de rodaje totalmente totalmente de hecho logramos falsear cosas porque nos animábamos a más en función de lo que veníamos haciendo había una cierta linealidad entre los personajes para no darlo vuelta y enloquecerlo Alfonso parte de la historia y bueno empezamos de una manera y después pasamos a la otra entonces empezamos lo más contactado con la naturaleza posible nosotros por ejemplo que era lo más exigente meterse internarse en esa naturaleza y eso fue diseño de producción poder tener un catering ahí poder comer ahí tener un baño disponible eso no faltó la verdad no se padecieron en ese sentido para nada no 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 el catering no se negocia el catering no se negocia no se negocia en esos lugares no se negocia eso no 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 che Guille como para ir cerrando ahí nada justo lo mencionamos a Seba nada estamos arrancando el color ahora yo después voy a poner unos pics ahí bueno en el feed de ADF hay algunos pics yo le voy a poner unos pics también en mi Instagram de la peli que hubo un retoque medio que le hice yo pero nada como como ves la post pero el color y como como tenés ganas de encararla como la vas a encarar o como encarás en tus laburos digo también para abrir un poco la pregunta si mirá Seba es otro amigo también totalmente es una película hecha entre amigos este proyecto este proyecto también nace yo dije che quiero hacer una película con mis amigos y amigas bueno salió y ahora Seba se suma que es otro amigo si mirá yo creo que hoy en día también con las posibilidades que te da lo que es un archivo un negativo digital o un archivo digital nosotros tenemos una impronta muy de cámara no es que hay tantas opciones tampoco nos las planteamos quizás dejamos ir para la postproducción definir una parte del contraste como se hace en cualquier material que viene en un blog después también hablamos de si hay que digo desde el lado de lo que es post o BFX siempre lo que es post son estos materiales en potencia trabajar el detalle en lo que son imaginarios de un personaje hablamos también de poner una textura quizás a la imagen pero todo eso es a posteriori de que se ecualice la película porque la película está trabajada de una manera sólida en ese sentido entonces yo creo que yo confío en el criterio de Sebastián fuertemente entonces creo que la película puede tener algunas escenas forzadas de color para poder esto decir para generar una intención forzar una noche ponerle entonces creo que esas son las escenas que hay que cuidar más para reforzar porque no estaba dada la condición noche uno intenta provocar eso entonces creo que en esas me guardo algunas trucas básicas de apantallar de hacer degradé de poder trabajar una ventana independientemente de un personaje hoy en día las herramientas te permiten trackear elementos independientemente del todo ahí puede haber un trabajo sobre los ojos pero después no me voy a investigar a aclarar espacios que yo ya definí con un ratio de luz que yo aprendí a trabajar de esa manera y tomo decisiones previamente por eso rescataba el ojo dentro del lado oscuro de la cara porque yo sabía que este lado oscuro no lo voy a ir a buscar honestamente y no es porque lo pierdo sino que lo dejo al nivel donde después pero si voy a buscar el ojo después puedo reforzar esas intenciones pero no tengo un trabajo que pienso que tengo que aditivar cosas está ahí salvo estas que pasó la vinculación entre la escena o la toma y el BFX quizá necesita que la luz se acomode más para defender de alguna manera en algún sentido defender eso ¿entendés a lo que voy? cuidar eso tiene esos cuidados llevamos a eso de defender de entender algo que realmente es importante y que no entorpezca ¿me acuerdo cuando hablamos el hecho de no ver el lipsing en las referencias? que eso fue también un entendimiento durante la película si vamos a trabajar referencias no veamos la boca de las referencias para poder favorecer los cortes esos detalles lo mismo pasó con la luz hubo fondos y ventanas que no podíamos ver porque en las ocasiones no eran en el establecimiento donde pasaba la escena y bueno se decidió trabajar esa ventana a un nivel donde no vas a ir a buscar a ver la ventana de hecho en la tela blanca honestamente entonces creo que es una película que está muy con un pronta de cámara porque había que llevársela así donde íbamos ¿entendés? no dijimos que en ese horizonte íbamos a poner algo que no hay bueno quizás aparece esta poesía un poco con un pájaro o con algo que es sumamente documental una escena así anda a saber lo que uno puede tardar o si se te cruza o no porque nos ha pasado a nosotros de estar ahí y grabando para allá y para el otro lado aparecía una familia de zorros unos guisones nos pareció ¿viste? bueno ¿qué vas a hacer? si te entra en cuadro bienvenido sea pero en ese sentido ya la película me la propongo para ir y reforzar los criterios que ya vimos ahí quizás la relación con los verdes que después uno pueda hacerlo progresivo porque en la película hay mucho verde entonces quizás en esa dominante definir saturaciones skin o sea detalle de piel que también me parece algo que hoy en día uno lo puede tocar en la pos y no es necesario quizás filtrar igual teníamos actores muy fotogénicos Dani era muy fotogénica también así que en eso no voy a buscar un poco más de apriete en los escenarios redundantes donde uno vuelve más la gramática cambia ¿entendés? quizás generar alguna variable ahí pero después la verdad creo que va a ser un placer y creo que se va a poder encontrar justamente lo que sería las luces de la película están están en cámara están porque la fuimos a buscar nos dimos ese placer y está buenísimo también que Seba entre fresco totalmente yo también traigo mucha mucha cosa de nada de haber laburado como fotógrafo y de lo que me gusta y está bueno que venga alguien que quizás entre ahora que no ya con la peli la tengo cuatro años cuatro años de Inca y no sé ocho de que empezamos con esto entonces viste está bueno un poco de aire fresco y bueno con Seba hice un montón también y fue el colorista de varias cosas que yo hice entonces nada confianza absoluta si yo en eso deposito la verdad uno entrega también la experiencia del otro en ese sentido uno elige y bueno yo entrego la experiencia del otro que sé que le va a sumar total totalmente a disfrutar bueno buenísimo gracias a la DF totalmente gracias a la DF por compartir las experiencias yo conozco muchísimos de la asociación y yo he aprendido sus experiencias también que no las contaron por Instagram pero las contaban en una mesa al lado de una cámara arriba de una escalera en un camión y uno de eso ha aprendido muchísimo la verdad muchísimo muchísimo así que bueno está bueno tener estos espacios para que otros conozcan la experiencia de uno muchas gracias a DF también por la posibilidad y bueno la peli estará pronta en breve así que nada se enterarán gracias a todos por estar ahí saludos cuídense mucho por favor a cuidarse un abrazo grande gracias Guillermo saludos a la familia gracias igualmente chau chau